¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy emocionada porque, bueno, si pueden ver el video, estoy aquí con una nueva adquisición. Creo que se ve más profesional el micrófono así, de esta manera, pero no sé si me gusta. Es muy extraño porque estoy acostumbrada a tener el micrófono en la mano. Pero, bueno, hay que probarlo. Vamos a ver. Si no me gusta, volveremos al modo con el micrófono en la mano. El día de hoy quiero hablar sobre la energía femenina. Este episodio te va a servir tanto si eres mujer o si eres hombre, pero quiero hablar de mi experiencia personal sanando mi energía femenina. Primero, quiero dejar en claro de que todos nosotros tenemos energías tanto femenina como masculina. O sea, todos tenemos esas dos energías. He descubierto en mi experiencia personal que tener alineadas estas dos energías hace la diferencia en tu vida, te juro. Es como que empiezas a entenderte mucho más. Empiezas a identificar tu energía masculina y tu energía femenina y a encontrar un equilibrio. Porque en el universo existen dos fuerzas que son la femenina y la masculina o la energía positiva, la energía negativa. Y esto va más allá de la sexualidad. Eso hay que dejarlo súper en claro. Son energías que son únicas y que todo en la vida y en el universo está compuesto de estas dos energías. Entonces, es súper importante entender nuestras energías y encontrar un equilibrio. Porque puede pasarte que si tú eres hombre, puedes tener un extremo de energía masculina y cero de energía femenina. Y eso te hace ser una persona, no sé, como esos típicos hombres arrebatadores que te interrumpen y que tienen esa energía y que tienen que ser como... Como que rompen mucho el equilibrio en la vida de los demás. Y como que todos conocemos a alguna persona que sea como un extremo de esa energía. Y, por ejemplo, si tienes un extremo de energía femenina, tal vez en tu vida te falta acción, te falta tomar la iniciativa, eres muy dejada o dejado a llevar por la vida y eso también te puede jugar en contra. Por eso es súper importante encontrar un equilibrio, ya seas tanto hombre como mujer, de sanar tus energías. Y en este episodio en específico voy a hablar de la energía femenina y en otro episodio voy a hablar de la energía masculina. Que eso también es muy importante, ya seas hombre, ya seas mujer, da lo mismo tu orientación sexual. De verdad, esto es un tema de equilibrios en fuerzas mayores que nosotros, que nosotros tal vez no entendemos en absoluto. Creo que hay que abrir nuestra mente y entender esto como fuerzas que nos pueden ayudar a ser mejor en nuestra vida y a vivir mejor también. Les quiero contar un poco de mi experiencia sanando mi energía femenina y lo más probable es que si tú eres mujer te haya pasado algo muy parecido. Yo cuando chica crecí con el ejemplo de que ser mujer era ser débil, que ser mujer era malo, porque, bueno, no voy a entrar en detalles, pero yo crecí con esa creencia porque me lo enseñaron. Me enseñaron que ser mujer era malo, de que las mujeres manejan mal, que, ay, es que es mujer y que las mujeres son lloronas y que son complicadas. Y también el ejemplo femenino que yo tenía es de una persona que no se hacía respetar, que no decía no y se dejaba llevar, se dejaba herir y lastimar por otras personas. Entonces, yo crecí viendo eso y psicológicamente, aquí hay una explicación que la escuché una vez de una psicóloga, que decía que cuando tú tienes un ejemplo de energía femenina, o ya sea masculina, pero en este caso fue de una energía femenina, que te hizo rechazarla, hizo que tú rechazaras esa energía también. Yo comencé a tomar un papel muy masculino en mi vida y desde muy niña siempre fui como, bueno, una niña, pero sí tenía mucha energía masculina. Y hoy todavía tengo esa energía masculina, pero cuando niña era como, no me gustaban las mujeres. De hecho, yo no tenía amigas, o muy pocas. Si tenía amigas era como, porque eran, no lo sé, muy simpáticas, pero como que no tenía amigas siempre estaba con los hombres. Y esto fue hasta bien grande. Yo entré a la universidad y también me acuerdo entrar y juntarme solamente con los hombres. Y me acuerdo que ahí las mujeres como que se acercaron a mí y me dijeron como, ¿vas a ir con los hombres? Así como, y yo así como, sí, yo me junto con solamente hombres. Les dije algo por el estilo o como, ah, sí, yo tengo puros amigos hombres. Y en ese tiempo era como súper normal y yo les juro, yo pensaba que ser mujer era malo. Yo siempre estaba quejándome, ay, es que soy mujer, me carga ser mujer. Es que las mujeres tenemos la vida súper complicada, de que tenemos que tener nuestro periodo y maquillarnos y que los hombres nos ven y nos sexualizan. Que bueno, obviamente no es nada cómodo todas esas cosas, pero yo siempre, no sé, miraba a los hombres y decía, ah, me encantaría ser hombre. Me encantaría poder caminar libremente sin usar sostén, sin tener que preocuparme de mi apariencia, usar ropa ancha. Como que yo envidiaba a los hombres muchísimo. Y a un punto en que yo rechazaba mi cuerpo, yo rechazaba mi persona y ser mujer. Y tampoco era como que yo quería ser hombre a nivel como, voy a tomar un papel muy masculino. Bueno, la verdad es que yo nunca me identifiqué como mujer o hombre en esa etapa de mi vida, como que siempre era como, nada. Luego pasó el tiempo y yo, de verdad, yo tenía esta creencia de que las mujeres te apuñalaban por la espalda. Y yo me estaba basando en mi experiencia con las mujeres, porque a mí, desde chica, que si había una mujer o yo intentaba ser amiga de una mujer, después terminaban pelándome o hablando mal de mí a mis espaldas y mirándome feo, me envidiaban, me hacían bullying. O sea, por eso yo decía, las mujeres, no puedo confiar en las mujeres. Y bueno, eso es algo muy normal que nos pasa a nosotras, porque las mujeres son bien competitivas, sobre todo en la adolescencia y cuando son niñas, como, quieres tú la atención del chico que te gusta. Y no sé, como que hay una competencia en temas de belleza, de que si eres bonita, de que si te vistes bien, o de que si tienes cuerpo atractivo y todo el tema. Entonces hay una competencia bien grande en las mujeres. Entonces las mujeres son dos caras muchas veces cuando son inmaduras. Y bueno, yo decidí refugiarme en los hombres, porque los hombres son como... no se complican tanto la vida, como que son más simples. Era mucho más fácil para mí ser yo misma alrededor de los hombres sin que me sintiera como juzgada, ni observada, ni... Como que no importaba nada. Y no sé, pasó un tiempo y bueno, yo he contado esta historia muchas veces, pero se las voy a resumir, porque no quiero hacer este episodio tan largo. Me acuerdo que hace un tiempo yo vi un video de una chica y esta chica tenía el pelo corto. Muy corto, más corto de lo que lo tengo ahora, así como... como Brad Pitt corto. Y yo la miraba y decía, guau, cómo me gustaría cortarme el pelo así también. Me dieron muchas ganas, porque más encima ella se parecía a mí. Entonces, cuando pensé en hacerlo, me dio mucho miedo. Me dio un miedo así desde las entrañas, como un temor muy fuerte. Y yo decía, pero ¿por qué me da tanto miedo cortarme el pelo si es pelo? Y me acuerdo que, bueno, en toda esa experiencia estuve unos días así tratando de averiguar por qué le tenía tanto miedo a un cambio que yo quería hacer, pero no sabía por qué quería hacerlo. Y luego consumí honguitos para entenderme, para sanar. Y esa vez, que bueno, está el video en YouTube, hice un blog al respecto cuando me quería cortar el pelo. Fue la primera vez que me corté el pelo muy, muy corto. Y ahí en ese momento explico el sentimiento y lo que estaba pasando así con más profundidad. Así que te invito a que lo vayas a ver en YouTube esta. Entonces, con esta experiencia de los honguitos, me di cuenta de que yo cuando era niña tenía el pelo muy, muy corto. Y un día me hice unas trenzas en el pelo, o me la hizo mi prima, y me vestía yo en ese tiempo con ropa muy ancha. Y voy así a mostrarle a una persona cómo me veía, así como, ¡ay! Mira cómo me veo. Y esa persona me dijo que parecía marimacha. Pareces lesbiana, pareces marimacha, pero lo dijo de una forma como tan asco que yo me quedé en shock. Y bueno, yo no me acordaba de esta experiencia antes de haber consumido los honguitos. Realmente yo lo bloqueé de mi mente, entonces... Pero ese momento en mi vida me marcó muchísimo. Y desde entonces que empecé a tener un complejo con mi apariencia, me obsesioné con la belleza y con mi pelo, y me protegía en ese sentido. Mi pelo era como mi forma de sentirme femenina y segura en mi feminidad, pero yo realmente no había sanado mi energía femenina. Bueno, eso, esa situación me hizo sanar mi energía femenina porque luego yo me corté el pelo. Me lo corté y en todo ese tiempo descubrí que yo realmente me sostenía de mi imagen. O sea, yo pensaba que ser femenina era simplemente ser bonita, maquillarte, tener el pelo largo o vestirte como mujer. Pero en realidad la energía femenina va mucho más allá que eso. Y últimamente he estado sanando esa energía femenina y hoy me siento muy, muy contenta porque por fin mi vida es totalmente distinta a lo que era hace un tiempo atrás. Lo que yo aprendí al sanar mi energía femenina es que la energía femenina es de recibir, de abrirse, de permitirse recibir. Y pedir ayuda es creativa, es expansiva, es receptora, es maternal, es empática, es comunicadora, es gentil, es sensible, es emocional. El descansar, el descansar, el cuidarse, el amor propio, el hacer un gesto amable por otra persona, el ser cariñoso, todo eso. Podríamos ir mucho tiempo hablando sobre las características de la energía femenina. La energía femenina es esto que te hace decir yo merezco y me dejo recibir también. Y cuando tú no estás en tu energía femenina y estás muy en la masculina al ser mujer, por ejemplo, o hombre da lo mismo. Si estás muy en tu energía masculina, eres muy de hacer y de perseguir y de... es muy direccional la energía masculina. Y esto lo podemos ver también en nuestra... en nuestros aparatos reproductores. Podemos verlo de esa manera. El hombre es direccional, tú lo puedes ver, los hombres se centran en un objetivo y van por ello. Y son de accionar, de ayudar, son proveedores. También son creativos, son de fuerza, son de perseverancia, son esta energía fuerte. Es como el sol y la energía femenina es como la luna. Podemos verlo de esa manera. Y antiguamente, cuando existíamos y vivíamos en tribus, los hombres eran los que iban a cazar, los que traían la comida, los que defendían la tribu, cuidaban a su familia y protegían a sus hijos y a su esposa o a su mujer. Y las mujeres eran de recibir, de cuidar, de sanar heridas, de colectar comida, plantas, semillas, de cuidar a los hijos. Eran las sabias de la tribu, las que daban consejos, las que hablaban historias. Normalmente las mujeres eran las sabias, las que se conectaban con la vida, con el universo y daban este mensaje más espiritual. Las mujeres somos más conectadas a la naturaleza, a la vida, a las emociones. Somos más sensibles en ese sentido. Funcionamos de distinta manera. Y esta energía femenina que existe tanto en hombres como mujeres es permitirte recibir, por ejemplo. Un ejemplo muy, muy bueno del que yo me di cuenta que hace falta en el mundo de hoy en día es de que existimos en un mundo o en una sociedad muy masculina. De hacer, de levantarte temprano, de persistir, de darle y trabajar día a día y seguir tus sueños y no parar. Tú no paras, siempre tienes que estar haciendo o eres valioso por lo que haces. Si trabajas en algo o qué estudias, etc. En cambio la energía femenina, yo me doy cuenta de esta energía cuando, por ejemplo, me va a llegar el periodo. Y a las mujeres, cuando nos llega el periodo, nosotras empezamos a tener cambios hormonales. Y nuestro ciclo es de 28 días aproximadamente y el de un hombre es de 24 horas. O sea, nosotras estamos constantemente cambiando y hay un momento o varias semanas del mes donde nuestra energía cae y queremos dormir, queremos descansar, no queremos hacer nada. Y es difícil existir en un mundo masculino siendo mujer, en ese sentido, como en hormonas. Pero al mismo tiempo, quitando ese tema natural, más allá de eso que yo creo que es para otro episodio, pero hablando de la energía femenina, tanto como en los hombres y las mujeres, la energía femenina es reconocer de que mereces descansar, recibir, crear, dejarte llevar, dejarte llevar, soltar y entregarte a la vida. Es sentir tus emociones, es reconocerlas, hablar lo que sientes. Y aquí es súper importante porque hay muchos hombres, tanto como mujeres, que no aceptan esta energía femenina en sus vidas. Por ejemplo, un hombre que no tiene la energía femenina equilibrada, no descansa, no se cuida a sí mismo, no habla las cosas que siente. Onda, es muy difícil para él hablar de sentimientos porque a los hombres les arrebatan la energía femenina desde chiquititos. Por ejemplo, no puedes llorar porque si no, no eres hombre. No puedes sentir, no puedes ser débil. Y esto es un gran error porque la sociedad ha pintado la energía femenina como algo débil. Y no es ser débil sentir, no es ser débil descansar y entregar tu momento para ti. No hacer nada no te hace débil. Dejarte llevar, entregarte no te hace débil. Sentir no te hace débil. Recibir tampoco te hace débil. Y esto es súper importante de entender y reconocer nuestras energías en nuestra vida. Porque yo, por ejemplo, antes no sentía que merecía ayuda, por ejemplo. Entonces yo vivía en mi energía masculina haciendo mis cosas, mi trabajo, y era como hacer, hacer, hacer todos los días, hacer, hacer y no parar. Y si alguien me quería ayudar en, ya sea en algo tan chiquitito como, no sé, ir a una tienda y que un hombre te diga, oye, te ayudo en esto, o te cargo las bolsas, lo que sea. Yo decía, no, 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 yo puedo, yo puedo. Y esto le pasa a muchas mujeres también. Porque existimos en un mundo donde ahora las mujeres somos extremadamente empoderadas y eso está súper bien. O sea, hemos entrado en nuestra energía masculina, pero nos estamos olvidando de la energía femenina. Y la energía femenina es maravillosa. Y sobre todo si eres mujer. Es maravillosa. Dejar que te ayuden, por ejemplo. Eso es un pequeño gesto. Y les voy a contar una historia que me pasó, bueno, una cosa que me pasó este fin de semana o esta semana, no me acuerdo. Yo, por ejemplo, siempre voy a andar en bici. Y mi bici estaba toda sucia. O sea, las cadenas estaban secas, estaba sucia con arena, porque yo soy de esas personas que usa mi bici y casi nunca la limpio ni le hago nada, porque, no sé, porque me da flojera. Entonces yo siempre que salgo en bici, tengo la idea de ir a una gasolinera y pedir ayuda a una persona que trabaja allí y decir, ¿sabes qué? ¿Me puedes engrasar la cadena de la bici? O aceitar la cadena. Y siempre lo he pensado, pero nunca lo hacía porque era como, no, que desubicada, ¿cómo voy a pedir ayuda en eso? Como, no, nada que ver, mejor lo hago yo. Que esa es una energía muy masculina. Entonces yo, como ahora estoy sanando esta energía femenina, iba en bici y pensé esto y dije, ¿sabes qué? Voy a pasar a la gasolinera y voy a pedir ayuda. Y dejarme ayudar. Y recibirlo con gracia, con amabilidad y sin pensar en que debo nada. Porque eso también es súper importante. Estar en tu energía femenina es dejarte recibir como una reina. Como, ok, me quieres ayudar, gracias, lo merezco. Entonces yo fui. Le dije al chico, me acerqué y le dije, hola, disculpa, ¿me puedes aceitar la bici? Me miró y él obviamente se sintió así como, no sé, como que me miró y dijo, ya, sí, obvio, y se fue a buscar W40, creo que fue. Y va, agarra mi bici, la aceita y luego me la pasa. Y yo le dije, muchas gracias. Y me fui. Pero les juro que como yo estoy trabajando en esto, en dejarme llevar, en dejarme ayudar, en todo el momento en que él estaba engrasando la cadena de la bici, yo estaba pensando, ay, ¿cómo se lo devuelvo? Yo pensaba, ay, le pago, le digo gracias mil veces, ¿qué hago? Pero en ese momento dije, a ver, en mi energía femenina yo simplemente me dejo ayudar. Porque él, en su energía masculina, está ayudándome. Y a los hombres les gusta ayudar, les gusta resolver problemas, les gusta estar en su energía masculina. Entonces hay que dejarlos ser también. Porque pasa mucho que nosotras como mujeres no nos dejamos ayudar. O no pedimos ayuda porque lo queremos hacer todo nosotras. Porque si no lo hacemos nosotras, nos sentimos menos. O pasadas a llevar. Porque eso es lo que hemos aprendido de las generaciones pasadas. Como ser mujeres débil o estar en tu energía femenina es débil. Entonces por eso ahora nosotros estamos como volviendo a encontrar un equilibrio. Pero todavía se siente ese como... Por ejemplo, si un hombre te ofrece su ayuda para cargar tu maleta o cargar las bolsas, por ejemplo. No significa que él te vea débil. Una cree que al decir que sí y dejarte ayudar es como si tú fueses débil. Como si no pudieras hacerlo tú misma. Y esto es súper importante de sanar. Porque hay que entender que tú obviamente lo puedes hacer por ti misma. No necesitas la ayuda de otra persona. Pero si te ofrecen ayuda, déjate ayudar. Y eso es ya inclinarse en la energía femenina. Decir, ¿sabes qué? Yo merezco que me carguen las bolsas porque ¿sabes qué? Voy a ahorrar esta energía para mí misma. O si no, voy a estar toda cansada, por ejemplo. No sé, son cosas, son detalles. Y hay que entender eso del dejarse recibir, el dejarse ayudar, el dejarse querer también. Y bueno, en los hombres la energía femenina puede ser mucho también como en el sanar, en el mirar sus emociones. En también saber que merecen cosas que les pasen o que alguien los ayude. Ya sea un hombre o una mujer da lo mismo. Pero hay que elegir bien nuestras energías. Y también todos tenemos una energía predominante. Que esa también la puedes elegir. O puedes cambiarla cuando tú desees. Por ejemplo, yo para hacer mi trabajo, crear cosas o el trabajar en mis proyectos y crear mi negocio y el dinero y todo eso que es súper físico o material en ese sentido. Mi energía masculina entra en el papel. Y me sirve muchísimo porque si tuviera mi energía femenina haciendo esto, al 100% digo yo, diría como mañana o no sé, tal vez me voy a esperar, como que no voy a tomar la acción. Y también hoy que he equilibrado estas energías, al trabajar en algún proyecto, en vez de irme a un extremo o al otro, uno las dos energías. Y por ejemplo, uso mi intuición, que es la energía femenina, para hacer cosas, sigo mi corazón, sigo mis emociones. Por ejemplo, hacer algo que se sienta bien conmigo, algo que yo sé que va a ayudar y nutrir a otras personas. Y luego está la energía masculina, que es el pensar, que es el crear y hacer algo real, en ser persistente, en poner la energía y el esfuerzo en hacer algo posible. En cambio, la energía femenina es mucho más... Ay, no lo sé, es creativa, es mágica, la verdad. Yo siento que la energía femenina es mágica y la energía masculina es muy necesaria también. Yo les juro que ahora amo las dos energías. Y el día de hoy en mi vida he entrado en la energía femenina. Y de hecho, empecé a atraer amistades, mujeres. Porque me pasó hace un tiempo atrás que empecé a disgustarme con la energía masculina o la energía masculina con la que yo me estaba rodeando. Por ejemplo, no poder hablar de mis emociones o expresar cariño porque muchos hombres no tienen estas energías equilibradas. Entonces, son fríos, no sabes lo que están pensando, no se saben comunicar, no saben expresar sus emociones. Y yo me rodeaba de hombres así. O hombres que tomaban mucho espacio y me pasaban a llevar con su energía masculina. Y eso me empezó a molestar. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Tomé la decisión un día. Dije, ahora en adelante voy a solamente recibir amistades femeninas. Porque merezco mujeres en mi vida. Porque nunca en mi vida he tenido amigas. O sea, tengo mi mejor amiga, de hecho. Pero creo que es diferente. Ella, como que para mí ella es mi familia. Es mi amiga. Que también me ha hecho aprender mucho de la energía femenina. Pero ha sido como la única. Y nosotras nos hicimos amigas cuando éramos muy, muy chicas. Pero bueno, yo decidí solamente abrirme a las mujeres. Ahora, así como voy a tener amigas. Quiero tener amigas. Y me merezco tener amigas porque estoy en este proceso de sanar mi energía femenina. Y también empecé a sanar mis creencias hacia las mujeres. Empecé a pensar ser mujer es maravilloso. Ser mujer es increíble. Las mujeres son tan lindas. No sé, tienen esta inocencia. La mayor parte de las mujeres que están en su feminidad sana. O son personas sanas también. Son buenas. Son cariñosas. Son empáticas. Las mujeres te escuchan. Las mujeres te ven. Y te prestan atención. Te dan su tiempo. Son solidarias. Son receptivas. Son tiernas. Consideradas. Y eso era lo que a mí me faltaba en mi vida. Porque al tener puros amigos hombres. Hombres que no estaban muy equilibrados en su energía femenina y masculina. Las dos. Ellos no me veían a mí. No me escuchaban con atención. O no eran conscientes de mis emociones. Por ejemplo. Por ejemplo, si yo iba y decía, oye, ¿sabes qué? Esto me hace sentir mal. Esto me duele. Ellos se lo tomaban como muy a la defensiva o trataban de resolver el problema. En vez de escucharme, empatizar, ser cariñoso, abrazarme. Que eso es muy energía femenina. Y por eso, repito, es súper importante tener estas dos energías tanto en un hombre como en una mujer. Pero a mí me faltaba aprender de la energía femenina. Y hoy que tengo amigas mujeres, es tan increíble. La verdad, me siento tan cómoda. Me siento tan segura. Al mismo tiempo de que no siento de que tienen otra intención conmigo. Como ustedes ya saben. O sea, yo me he rodeado de muchos hombres que lo único que querían era algo más conmigo. Y eso pasa mucho. Porque las mujeres somos, no sé, inocentes y creemos de que somos solamente amigos. Pero en realidad, muchas veces el hombre quiere otra cosa. Y no son todos, obviamente, últimamente he conocido hombres que no son así. O quiero creer que no son así. Pero tengo la creencia de que sí existen hombres que te respetan, que te ven como una persona. Que son considerados, que te respetan realmente y que también no te van a pasar a llevar. Que te van a escuchar. Que les importan tus emociones y lo que tú tienes para decir. Y que te ven también como un ser humano en vez de un objeto sexual. Así que hoy tengo amigas mujeres y de verdad es lo mejor que me ha pasado en la vida. Realmente las mujeres yo las encuentro totalmente mágicas, maravillosas. Las mujeres son increíbles. Realmente. Y tienen esta energía de niña tan genial. Yo, por ejemplo, para sanar también mi energía femenina, entré en una academia de baile. Y en esta academia de baile hay solamente mujeres y un hombre. Pero la mayor parte son mujeres. Y, por ejemplo, entramos al camerín y todas, todas se colocan a hablar. O se saludan y son simpáticas. Y hacen el ambiente cómodo. Y no lo sé. Me siento segura alrededor de mujeres. Y eso es algo que no me pasaba mucho con los hombres con los que me juntaba. Porque igual cuando tú eres hombre y tienes las energías bien equilibradas. Haces sentir a una mujer cómoda, tan cómoda y segura, que le permites a ella estar en su energía femenina. Y eso también es un tema que vamos a hablar en otro episodio. Vamos a hablar de la energía masculina. Así que, nada, bueno, eso. Yo sé que hay muchas cosas más que podría agregar de la energía femenina. Pero hoy en día, les juro que al sanar mi energía femenina, es increíble como el universo te empieza a recompensar por eso. Empieza a darte cosas. Porque tú empiezas a merecerlo. Empiezas a decir, yo merezco que me ayuden. Yo merezco ayuda. Yo merezco recibir. Y al saber que tú mereces recibir, el universo te lo da. Te lo entrega. Me han pasado cosas maravillosas. Me han ayudado en muchas cosas. Y gente ha llegado a mi vida. Me he permitido descansar. Pero al mismo tiempo, vuelvo a mi energía masculina y empiezo a trabajar. Entonces eso, te recomiendo 100% de que sanes tu energía femenina. Ya seas tanto hombre como mujer. Y sobre todo si eres mujer, sana tu energía femenina. Porque te va a permitir entrar en tu mundo y comenzar a crear lo que tú deseas. Y una vida maravillosa. Porque nosotras somos portales de almas. Imagínense. Tenemos esta capacidad intuitiva. Esta capacidad de recibir y de entregar cariño. Y de escuchar. Y traemos el orden y la belleza al mundo. Eso también es súper interesante. Nosotras tenemos el ojo de la belleza. De arreglar cosas. De hacerlas más bonitas. Somos estas hadas, literal. Yo siento que las mujeres son hadas. De poderosas. De hermosas. Y también a nivel cerebral. Las mujeres tienen más capacidad mental que los hombres. O sea, usamos más porcentaje del cerebro. O los dos hemisferios. Tenemos más congruencia. Parece que era la palabra. Entre los dos hemisferios del cerebro. Más que los hombres. Y por eso las mujeres pueden hacer más cosas al mismo tiempo. Pueden escucharte mientras hacen otra cosa. O tienen esta capacidad de verte. Y en la manera en que hablaste. En la manera en que tú usaste un gesto. Pueden identificar inmediatamente si te sientes mal. Si estás mal. Y te van a preguntar. Oye, ¿qué pasa? Y te van a prestar atención. Y te van a querer ayudar. Y van a querer resolver el problema contigo. Y si tú no quieres resolver el problema. Te van a escuchar. Y te van a entregar amor. Y te van a dar ese espacio. Para que tú seas tú mismo. Y te sientas seguro. En emociones. Y bueno, ahí en la energía masculina. También es maravillosa. Que yo también estoy sanando. Y estoy empezando a ver. En los hombres. Y en general en mi vida. Que la energía masculina es protectora. Y es maravillosa también. Que voy a hablar en otro episodio. Para los hombres sobre todo. Y también para las mujeres. Pero creo que al ser mujer. Es importante que sanes tu energía femenina. Porque en esta vida. Nos han tirado para extremos. Y yo creo que si eres como yo. Que lo más probable es que sí. Porque aquí somos todos iguales. También hayas tenido problemas. Con tu energía femenina. Y puedes ser muy femenina. No tiene nada que ver. El físico. Ni cómo te comportes. Ni tu orientación. No tiene nada que ver eso. Sino en la manera. En la que tú interactúas con el mundo. O sea. La energía en la que tú. Recibes las cosas. O interactúas con las cosas. Cómo las ves. Y todo es un tema de uno mismo. Yo sigo aprendiendo mucho. De la energía femenina. Y en algún momento de mi vida. Y en algún momento de mi vida también. Voy a recibir a mi energía. A mi divine masculine. O sea. Como a mi energía divina masculina. En mi vida como pareja. Y también voy a aprender. poder hacer esta energía femenina. Y bueno. También este es un tema súper popular. En TikTok. No sé si lo han visto. Por ejemplo. Estos videos donde hay una pareja. Y la mujer está como. Cuando estoy con mi pareja. Apago mi cerebro. Y mi novio me guía. Me dice a dónde ir. Los restaurantes. Como que ya resolvó todo. Tiene todo planeado. Y eso ya es la energía masculina. El de acción. El de proveer. El de organizar. Que también es maravillosa. Y lo vamos a hablar en otro episodio. Porque va a estar muy interesante. Reflexionar sobre eso también. Así que. Eso. Da lo mismo si eres hombre. O eres mujer. O da lo mismo tu orientación sexual también. Tu energía femenina. Es la que te va a permitir. Dejarte llevar. Soltar. Ser vulnerable. Ponerte en contacto con tus emociones. Con tu ser. Con tu alma. El dejar que te ayuden. El recibir ayuda. El recibir amor. El recibir cosas en tu vida. El cuidarte. El cuidarte. El quererte. Cuidar tu imagen. En saber que mereces que te ayuden. Y ponerte en contacto con tus emociones. Con tu corazón. Con tu alma. La energía masculina. La energía masculina es más de accionar. Es física. Y es mental. Obviamente esta es mi opinión. Tal vez hay más cualidades. O hay más cosas. De las que me estoy saltando. Pero bueno. Eso es lo que tengo en este momento. Espero que te haya ayudado. Y que te sirva reflexionar sobre esto. Observa. ¿Dónde está tu energía femenina? ¿Dónde está tu energía masculina? Pero eso. Te invito a que sanes tu energía femenina. Y luego me cuentes. Me cuentes cómo te va. Y cuál es tu resultado. Para finalizar este episodio. Quiero de verdad agradecerle a todos ustedes por volver a Habla Libre. De verdad que hoy me siento muy feliz. Y me siento muy cómoda haciendo esto. Y últimamente he estado haciendo charlas con ustedes. Como han visto en mis historias. En el Instagram. Arroba Habla Libre. He estado regalando charlas. Y ustedes también me han estado hablando. Hice un grupo de Whatsapp. Así que si quieres unirte a esa comunidad. Para recibir mensajes directos de mí. Y poder hablar con la gente que está ahí también. Voy a dejar el link en la descripción. Para que te unas a la comunidad en Whatsapp. También te invito a que vayas al Instagram. Y me sigas por ahí. Porque en las historias estoy subiendo constantemente ideas. Y no sé. Cosas. Pero nada. De verdad me siento muy feliz. Muy agradecida por todos los que están acá. Realmente quiero decirte que eres un ser maravilloso. Eres un ser increíble y maravilloso. De verdad. Nosotros somos todos lo mismo. Aquí estás seguro. Esta es tu comunidad. Este es tu podcast. Y lo digo muy en serio. Y como eres parte de esta comunidad. Todos ustedes son parte. Siéntete libre de hablar. De dar recomendaciones. De darme ideas para nuevos episodios. Yo estoy llena de ideas. Pero obviamente a veces ustedes necesitan algo en específico. Así que si necesitan algún tema en específico. Que les gustaría que yo reflexione. Siéntanse libre en decirme. Así que nada. De verdad. Muchísimas gracias por estar acá. Espero que les vaya sumamente bien. Les deseo lo mejor. Bye bye.